Música Música Esta iniciativa nace con el propósito de generar condiciones y alternativas. Se fortaleció el tejido social con aproximadamente 20 familias que se acogieron a hacer estas huertas y en espacios no convencionales. Música Una experiencia muy enriquecedora porque hemos aprendido en la comunidad a hacer empatía los unos con los otros y entonces eso creó lazos de amistad entre la comunidad. Entonces nos dimos cuenta que si podíamos unirnos y podíamos luchar y podemos salir todos juntos de la TIC en este país todos cabemos. El proyecto sirve para que nosotros ampliemos nuestros horizontes y veamos que podemos formar parte de la sociedad. Yo sé que si todos participamos, si todos ponemos nuestro granito de arena, yo sé que esas personas pueden reintegrarse y nosotros podemos ayudarlos porque si nosotros estamos ahí podemos darles una mano. El proyecto Huertas Caseras que tenemos hoy en el municipio de Florida Blanca es un proyecto social, comunitario. Estamos llegando a las comunidades receptoras y estamos hablando con ellos sobre la importancia de reconciliarnos y vivir en sana convivencia. Esto se da gracias a la articulación institucional y a la corresponsabilidad de diferentes actores hoy en el municipio de Florida Blanca, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como participante de la reintegración quiero hacer énfasis a este programa que ha sido muy importante para nosotros y para nuestra comunidad. Esa acogida que nos han dado sin ninguna discriminación, con mucha confianza en sus casas. Eso para nosotros es muy emotivo y nos llena como de confianza más ante la comunidad.